Hola, hola, buenos días Ya nos vamos Vamos a ir allá a Cambria Cambria Cambria, California Vamos a quedar esta noche, vamos a tener esta mañana Vamos a los cuatro Mosqueteros A Don Gianni Yadiel, Blackie y yo Yo tengo sueño Mira yo nomás ando así Con mi pelo lavado No me lo sequé, no me lo planché Nada, nomás me lo dejé así Y así es mi pelo, miren Así es mi pelo natural Miren Yadiel como va Bien playero Hasta con sombrero Si mi amor, vamos a llevar a Blackie Ya le tengo la comida lista todo Y pues ahorita nomás Dice que va a tomarse un café Y ya nos vamos Mi camisa dice Catracha Bien guapo A la playa Gracias Ya vamos Este, ya vamos en camino Son las nueve Son tres horas para llegar Tres horas y media Pero sigamos parando más Y que llevo a Blackie Que me va a ir Viene Blackie Parece el Lion King El Rey León Y Yadiela allá atrás Así que espero que estén bien Que tengan un hermoso día Y vamos a empezar el día con todo Con mucha energía Muchos ánimos Que para trati Paco Meri Bulls ánimos Hehehe Buruh ánimos Buruh ánimos Hehehe Música 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 Nos paramos aquí Vamos a tomarnos fotos En una vista que está aquí Bien bonita Que se ve todo para abajo Yadiela allá Que haces mi amor Miren Se creó el Rey León Se creó el Rey León Kendi Llegamos a Cambria Yeeey En tres minutos al hotel Miren Es mi favorita lugar Si a nadie le gusta mucho aquí Ya trepése con esta hora que venimos Ya tres veces que venimos aquí No Fue de cuatro Tres Vean hasta las casitas arriba Miren Y un día Vas a hacer el cuarto Que fuimos aquí De cuarto Y yo no sabí cuen Tal vez el próximo mes El próximo año El próximo año 2 años El próximo 3 años El próximo 4 años El próximo 5 años Hay muchas casas pero no se ven por los árboles Ajá O ver por la tuita que es una playa Mira la cajita Little Sun Hill estos son los hoteles miren y ya estamos aquí en el hotel estoy aquí ya llegamos allá está el agua allá está el mar vamos a ir para allá tiene muchas botellas de vino acá en la entrada aquí tienen todo, eso es gratis puede venir uno a agarrar aquí hay snacks uno los puede comprar 2 dólares cada snack me gusta esto que tienen ahí estas son las cosas que tenemos ahorita tienen una mesita con sus dos sillas hay dos camas acá está otra mesa hay una tele hay una chimenea están las dos camas así hay ventana para allá aquí lo tengo y aquí también hay para café una refri hay microondas hay para planchar la ropa y acá está el baño hay una ventana para el otro lado y acá está el baño está así está chiquito porque aquí los hoteles pues todos estaban chiquitos y como este es el único que encontramos porque los demás ya estaban todos ocupados así que fue el único que pudimos encontrar bueno vamos a ir a la playa ahorita cuando llegamos aquí está cerquita miren nomás cruzamos la calle le digo mi esposo que aquí ya está con gusto salgo a pasear a hablar que queda porque ahorita la saqué y nomás se cruzó ahí la calle y ya está el agua el mar y a dios va cantando vamos para la playa cántale a comer papá cuidado que pasa acá pasemos ahorita miren nomás se cruza la calle una y aquí está no nos pusimos traje de baño porque creo que de la tarde ya está muy frío para bañarnos miren que bonito está nomás cruza ahí y aquí bajamos aquí y ahí está el agua hay muchas olas miren todo para allá todo para allá vamos a bajar aquí nos ocupamos hallamos la cosita aquella ya llegó para con su casa miren y Blanca está bien feliz que anda caminando amor no tan allá amor quedémonos por aquí quedémonos como por acá aquí vamos a tener la casita que trajimos de Yadiel miren esa casita se la compré en Blanca apenas están ahorita cuesta 7 dólares es así como una casita como para afuera también para que se la ponen allá a los niños miren la casita así ahí está ese mi amor para que no se lo vaya a llevar el viento hay que poner unos palos aquí está para ponerle las cosas unos palos uno chiquito aquí esos así tiene ahí también atrás está la poniéndole para que para que no se la lleve el viento para estar aquí en un espíritu Yadiela ya vente amor está grande dice que va a ir a meterse también sí porque te la va a llevar la vez pasada la llevó las chancletas el mar van a ir a meterse voy a ir a traer algo Jan y con Yadiela están allá en la casita en aquella casita se quedaron esa la compramos en Walmart nos costó nomás 7 dólares voy a ir a traer unas almohadas o algo eso es lo que voy a hacer voy a traer unas almohadas para descansar un rato ahí en la orilla del agua alguien hizo ahí una casa de pura madera de la que el mar ha traído miren que bonito este cerro aquí pasas abajo del árbol muy bonito y acá acá está y acá está el hotel lanzamos nosotros nomás cruzar la calle vamos para allá voy a comer mis oreos y miren las las olas ya todo el mundo se fue ya les dio frío porque están bien fuertes las olas pero los otros no vamos a estar un ratito así podemos dormir un ratito aquí en la casita mi casita es bien un moñito si la casita de Yadiel ajá esto bueno le grabamos más rato porque vamos a ir a cenar más al ratito ¿verdad? miren ya estoy lista ya ya nos vamos nomás que me voy a poner los zapatos porque vamos a ir caminando y no voy a ir que no quiero con tapones así que ya ready ok ya nos vamos los grabo ya que estemos allá y me voy a poner otros zapatos ok ya vamos aquí caminando porque todavía está el sol si ya les mostré ya les mostré donde estamos es el hotel de nosotros y aquí vamos caminando para comer haciendo mucho viento ya fuimos al restaurante nomás que nos dijeron que teníamos que esperar una hora ¿verdad? pero que regresáramos en media hora una hora de media es 30 menos oh wow bonito que bonito acá este nos dijeron que fue una hora pero que regresáramos en media hora por si alguien se iba y pues que llegáramos en media hora wow que grande este árbol miren está grande si pienso que ya mucho tiempo tienen muchos hay que ir a comprarle nosotros y ponerlo oh si esos están bonitos son unas carenitas un corazón ajá hay otro si podemos ir a comprar uno y ponerlo pero miren es que está bien bonito acá miren me imagino como el amanecer acá sentado en este sentado en este banquito hola abajo de este árbol miren que hermoso y miren que bonito se ve muy bonito miren ahorita el atardecer ahorita ver el atardecer quiero ver 7.42 solo a 7.42 y miren yo me imagino cuando vaya el sol por abajo que ya se vaya metiendo muy muy bonito acá me gustó esto no quiere que dejemos ahí el candado del amor hay que pensarlo pregúntame a rato es que andamos aquí por el cumpleaños de Yariel el el si mi amor es el 8 de julio y pues le dijimos que pues casi nunca le hacemos fiesta a él él no le como que una vez que querían venir él siempre coge donde quiere ir y dijo que quería venir para acá así que por eso lo trajimos y si eres feliz nosotros también el año pasado tampoco se lo celebramos ¿cómo fue Disneyland verdad? Disneyland sí fuimos a Disneyland por bueno una semana agarró mi esposo pero a Disneyland tuvimos tres días en Disneyland y no sé yo soy mucha de andar caminando y como hay mucha gente por los niños de vacaciones para ese tiempo está muy lleno que ni caminar se puede entonces el año pasado hicimos unos para Disneyland vamos a mostrarles aquí como está la vista miren aquí está para bajar ya está una piedra arriba y aquí está otro ahí está uno arriba ahí está uno dos hay ahí allá en aquella piedra hay muchos miren muchos allá están todos en aquella piedra amor aquí hay dos allá está otro ahí está tomando sol está tomando sol ahí no Noel está ahí solito ¿verdad? se metieron muchas piedritas mañana vamos allá amor ¿a qué lugar? se quedó forever muy bonito vamos de regreso vamos a ver si ya pasó la media hora vamos a ver si ya está la comida a ver si nos pasan vamos a esperar otra media hora estamos aquí esperando todavía ya fuimos a caminar ya fuimos como una hora ya fuimos una hora esperando ya fuimos una hora esperando ya di la insta sentado con el piso ya cuando se llegue a la mesa ya no me te quedamos vamos a tener sueños ya cuando te iban a la mesa te dará a ver dónde sueños ¿qué va a querer? una cama o algo estamos a seguir esperando ya casi vamos por el 80 y algo vamos por el 90 ¿90? vamos por el 90 somos el 93 ya casi estamos aquí en la mesa miren tenemos muy bonita vista allá está el mar ahorita Yadiel y Yadiel se fueron al baño ahorita espera que venga mami ¿quién quiere Tic Tac Tone? sí ahorita jugamos y Yadiel está aquí entretenido con su con su esto que le dan para que él para que se entretengan mientras viene la comida miren aquí también está entretenido miren la vista que tenemos allá el atardecer el atardecer pero son como las 9 ya no no vimos bajar el sol no estaba ya cuando entramos ya no estaba está bonito pero es que la cámara se ve bien bonito ahí está ya miren se ve bien bonito miren se veía es que está como el sol pero estos que están aquí se ven como estrella se ve pero son las luces que pegan en el vidrio que está ahí pero ahorita no es estrella muy muy bonito ya pedimos comida vamos a esperar que la traigan pedimos limonadas limonada y agua y Yadiel pidió un orange juice ahora este naranja jugo de naranja jugamos ya nos llegó la comida pedimos steak steak camarones brocoli y todo eso elote elote y pedimos maiz potato papas aquí vamos a compartir aquí vamos a compartir todo 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 si ya llegamos aquí al hotel ya no les grabé porque la cámara este me no sé no este como que se puso bien oscura yo creo que le moví algo no sé pero ya estamos aquí en casa ahorita voy a hablar aquí afuera a caminar está bien frío pero ya llegamos de comer gracias a dios ya estamos aquí no voy a hablar aquí a caminar creo que hay una creo que hay un encendido un farol ahí una chimenea como se va creo que una chimenea una chimenea voy a ir a ver no una no sé fire si creo si voy a hablar vamos caminar mire que emocionada que la dijo vamos a caminar aquí vamos a ver a ver dos los la palabra espérense ya estamos aquí ya estamos aquí con aquí tres horas sí este fuimos a caminarla ya hizo del baño nos dijeron que ella se iba al baño aquí adentro nos iba a cobrar 200 si algo 250 dólares por eso la llevamos afuera siempre y ella siempre va afuera siempre hay que dejar del baño este llora porque no la saque como en la casa tienes la puertecita así le hace fácil pues ya hicimos todo este día ¿qué hora es? las nueve las diez y seis las diez y seis así que pues no creo que le voy a este video se lo voy a unir con el de mañana les grabo mañana a ver que hacemos mañana todo el día ir a la playa creo otra vez y ayer quería ir a la playa de nuevo así que pues este viaje es por él y si él disfruta pues nosotros somos felices ¿verdad? aquí está aquí están ya la playa punto mucho y trabajas llor y llor